Santa Cruz siempre será el que me espera cuando yo me voy Santa Cruz, de gente alegre que sabe querer Con emoción te llevo siempre en mi corazón Mi pueblo fiel, nunca podría olvidarme de ti Vives en mí, bien apegado a mi alma y mi ser Y Santa Cruz, con alegría te quiero decir Eres la flor que adorna el suelo donde yo nací Eres la flor que adorna el suelo donde yo nací ¡Gracias por ver el video!